Experiente estratégico de esta guerra. Creo que ahora vamos por delante. Veo movimiento. El tron aliado de apoyo está activo. ¡En el pasillo! ¡Tengo un perrito! ¡Me he alucinado! Recargo municioso. UAV enemigo en los alrededores. El dron aliado de apoyo está activo. Enemigo eliminado. ¡Voy a recargar! Enemigo neutralizado. UAV enemigo en los alrededores. El dron aliado de apoyo está activo. La gente está activada. La gente hace un taller. uniforme usó el rodaje. Léstor de suena. Una vez más. Verde. Lochi. Cualquier. Vejo. Bora. Scarab enemigo activo. Estamos a medio camino. No paro. Siento preparado. Paquete de drones aliado en camino. Siento preparado. Punto enemigo sobre el terreno. Recibido. Armas disparadas. Scarab enemigo activo. Scarab aliado activo. Unos disparos. UAV enemigo en los alrededores. Bombardeo amigo en camino. Unos disparos. Unos disparos. Unos disparos. Unos disparos. Unos disparos. Unos disparos. wegen de blanquos en el salón comedor. V gäbe fuego. El lado Among the ans. Unos disparos. Verden bataos. Unos disparaños. Unos disparos. Unos disparos. Unos disparos. Unos disparos. De c self control. Fieras. El tron aliado de apoyo está activo. Misiles en camino hacia los blancos. Dispersión amplia. Al paso que vamos, 20-20. Puntos desactivado. Puntos desactivado. Escribete. Los de la otra. Llegado. Si te acerques. Puntos desactivados. No hay tiempo. Aguanta. Aguanta. He identificado un UAV enemigo en los alrededores. ¡Brillante! Envío los datos de la misión al cuartel general.